Vean a la señora Velarra, ojo, diciendo que tanto lo de Mercadona, como Inditex, como Coca-Cola son unos asesinos. Pero esta señora, ¿de qué planeta ha salido? Veanla. Me parece que esto es muy relevante. Para financiar este escudo social, en Podemos nos parece imprescindible que las empresas criminales que mandaron a trabajar a los trabajadores y las trabajadoras después de que ya se habían producido las alertas, paguen por lo que han hecho, se produzcan sanciones ejemplares y ese dinero vaya a financiar todas las medidas sociales que ahora mismo son imprescindibles. Me parece que es indignante que empresas como Mercadona, como Inditex, como Coca-Cola, como IKEA, mandaran a los trabajadores y las trabajadoras a trabajar en una situación catastrófica como la que hemos vivido. Nos parece que señalar quienes han sido también los responsables de esta situación es una responsabilidad política ineludible en este momento. Muchas gracias. Pues a mí me parece que los responsables no son los que crean riqueza y crean trabajo. A mí me parece, Velarra, me parece que los responsables son al gobierno, a los miembros de tu gobierno, a los que tú apoyas. Por lo tanto, si ellos tienen las manos manchadas de sangre, tú, como colaboradores necesarios de ese gobierno, también tienen las manos manchas de sangre. No las tienen los empresarios, que, lógicamente, la gente estaba trabajando, claro que estaba trabajando. Pero si disteis la alerta, disteis la alerta a las 18 y 43, la alerta cuando ya estaban los pueblos inundados y muriendo la gente. Y ahora, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Velarra?